¿Qué es el capital de cualquier ser biológico? Yo me acuerdo de la prehistoria de este estudio que inicié de la psicopatía, cuando yo no sabía absolutamente nada del tema psicopatía porque estaba muy ocupado con las investigaciones de esquizofrenia, depresión, que es tremendamente impactante para todo psiquiatra. La incógnita de la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces estaba abocado totalmente a eso. Y también la depresión. Y un día llega a mi consultorio una madre que me dice, doctor, quiero que atienda a mi hijo. Mi hijo tiene 18 años. Y yo decía, bueno, 18 años, ¿qué será? Y me contaba cuál era el problema. Dice, es ingobernable, nos maltrata a todos. Pero dice, no es que sea grosero, ¿no? Porque ellos eran de una clase media más que alta, ¿no? Ahí, cerca, lindando con clase alta. Porque el padre era muy ingenioso para los negocios y había puesto una empresa que podía competirle a las multinacionales, ¿no? Y podía exportar el producto que hacía, ¿sí? Y la madre era docente de una escuela religiosa de alto rango, ¿sí? Bueno, y entonces tenía, por supuesto, un hermano, ¿no? Que ayudaba al padre, se dedicaba al padre, ¿no? A ayudar al padre en la empresa. Y él, ¿qué hacía? Vago, de profesión, vago, ¿sí? Recuerden que en ese momento, estamos hablando de 87, por ahí, años mío. Yo estaba por ahí, ¿no es cierto? Ocupado de otras cosas y digo, será un neurótico dar la vuelta por ahí, ¿no? Y digo, ¿qué hace? Dice, mire, dice, hace cosas insólitas. Por ejemplo, la otra vez, vino mi hermano a comer con nosotros y después de comer, nos sentamos a fumar. En ese entonces se fumaba libremente, no había problemas como ahora, en el living, ¿no? Y vino un ratito mi hijo. Cuando digo mi hijo, es este hijo ahora, ¿no? El otro, ¿no? Y dice, vos estabas fumando ahí, qué sé yo, tomo un cafecito, bla, bla, charlando, amenamente. Y él, en algún momento, ¿no es cierto?, mi hijo se va. Se va del living donde estamos todos conversando. Bueno, y al rato mi hermano dice, va a encender un cigarrillo y busca por la mesa y no encuentra su encendedor. La gente de aquel entonces usaba un encendedor que allá lejos de ese tiempo era muy caro, que es una marca de ronzon de plata, era un ronzon de plata, ¿no? Una pequeña fortunita salía eso, ¿no? Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Desapareció el encendedor, ¿no? Y lo buscaba por todas partes así y no estaba, hasta que el padre le dijo que venga el hijo. Estamos diciendo esto para no decir su nombre, ¿no? Y vino el hijo, ¿no? Dice, vos por casualidad tomaste prestado el encendedor acá. No, papá, dice, ¿qué decís? No, si yo no fumo, vos sabés que yo no fumo. No, no, entonces el padre se le ocurrió una cosa que es raro en un padre que se le ocurra. Bueno, ahora te vamos a revisar, le dice. Como si fueron, lo iban a cachar, como es policía, ¿no? Y bueno, y no encuentran nada, hasta que ahí se le ocurre al padre bajar, ¿no es cierto? Hasta las medias y ahí, ¿no es cierto? Entre las medias y el pie estaba el encendedor ronzo, ¿sí? Y esto, bueno, le pareció a la madre una cosa escandalosa, ¿no? Horrible, impensable, porque se lo criamos a todos estos chicos con los valores morales de la iglesia y bueno, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Y este se robó, dice, vos, eso es un acto que se llama ladrón, ¿no? Robor, ¿ya? Bueno, digo, pero ¿y ese hombre va a querer hablar conmigo? ¿Ese muchacho? Sí, sí, le va a querer muy bien, ¿eh? Porque él habla muy bien, es muy agradable para hablar, ¿no? Esas cosas, bueno, y va a venir, y va a colaborar, bueno, efectivamente, viene un muchacho de hace entonces, ¿no? Estamos hablando de 86, 87, ¿no? Y viene con su pelo medio afro, ¿no? Como dice, está de moda ahora ese, ¿no? Afroamericano, un corte así afroamericano, muy bien vestido, muy bien vestido, de pibe, pero bien vestido como pibe, ¿no? Y me dice, entonces digo, bueno, tu madre, estamos ahí, es tu madre que dice, bueno, que charlemos un rato a ver qué onda lo tuyo, ¿no? Y él me dice, sí, yo no tengo problema, te cuento lo que querés saber, ¿no? Este, y digo, bueno, porque me dijo que eso del ronzo, ah, pero eso fue un chiste que hice ahí de sacar el ronzo a mi tío, bueno, y yo, ¿no? ¿Vas, bro, para qué querías venderlo? Mirá, dice, el tema es así, dice, yo les pido plata, ellos me dan plata, mi padre y mi madre me dan plata, pero a veces queremos hacer otra cosa, ¿no? Queremos, este, yo quiero salir con amigos, y yo quiero invitar y que todos vengan, me invitas un trago, yo los invito, esas cosas, y para eso no hay, ¿no? En plata, entonces, bueno, voy y si podía vender el encendedor, ¿no es cierto? Hubiera hecho unos cuantos días tranquilo, podría hacer eso que a mí me gusta hacer, ¿no? Con mis amigos, todos estamos acostumbrados, a veces paga uno, a veces paga el otro, ¿no? Si, bueno, pero viste que eso es un robo, un robo, no, robo es agarrar un revolver a saltar, no, esto, esto es un, una especie de tontería, ¿no? Bueno, qué sé yo, bueno, o sea, ahora es fácil, ahora, ahora con el conocimiento es fácil determinar todos los elementos, ¿no? A ustedes mismos que están escuchando esto, resulta fácil entender este asunto, ¿no? Este, al poco tiempo, este hombre se va, este muchacho se va de su casa, ¿no? Y se va a vivir, estaba viviendo acá, este, cerca de la avenida Libertador, que es una zona para gente que tiene mucho dinero, un piso, su propia habitación, con baño privado, una suite, qué sé yo, ¿no? Y se va de la casa, ¿no? ¿Y a dónde se va? Se va a vivir a Santelmo, ¿no? A los, a los, este, a los edificios de Ocupas de Santelmo, ¿sí? Y él sigue viniendo a verme, la madre sigue pagando las consultas, dice, no sé qué hacer, este chico, se hace mal, se fue de la casa y está viviendo, no, ¿saben? No nos dicen de idea, pero estoy bien, dice, ¿no? Y, ¿a dónde fue a vivir? A Santelmo, y porque se conectó, ¿no es cierto?, con una banda que robaban pasacassette. En aquel entonces los autos para la música ponían un aparato y se colocaba un casette, ¿no? Y, bueno, se usaba eso en ese entonces, ¿no? Y, dice, ellos me están enseñando el oficio, dice, ¿no? Porque ellos roban, ¿no es cierto?, el pasacassette. Y tienen 40 segundos para entrar al auto, o sea, poner una varilla o bien con una bolita de acero, golpear, romper el vidrio, ¿no es cierto?, y abrir el auto, sacar el casette con un destornillador y listo, salir corriendo, ¿sí? Bueno, digo, pero vos no tenés necesidad, si tu padre, digamos, dispone de lo suficiente como para cubrir de todas esas necesidades. Y me dice, sí, no, pero a mí me gusta ganar mi propia plata, tener mi plata y esas cosas, ¿no? Además, dice, este es un grupo, es una banda, y la novia de, no dijo la novia, ¿no? Bueno, la novia del jefe de esa banda, que eran todos muchachos de esa dama, son 17, 18, por ahí, más de ahí no pasaban, ¿no? La novia dice, bueno, me tira onda y, bueno, yo se la voy a sacar, dice al pibe este, ¿no? Dice, y como ellos me escuchan lo que les digo, nosotros prácticamente dentro de poco tiempo voy a ser el jefe. ¿Qué es lo que le interesaba a él? Y vivía en, vivía en unas condiciones, digamos, de, entre comillas, prácticamente de marginal, ¿sí? Bueno, entonces, este, yo lo traté al pibe conversando, ¿sí? Más que nada, digamos, como, aleccionándolo un poco y conversando sin dar consejos, de esos consejos, ¿no? Yo tampoco era muy grande en ese entonces, este, pero, nunca se me ocurrió, nunca se me ocurrió, no pasó por mi cabeza, que ese muchacho era un psicópata, ¿sí? Me pareció, sí, un ladrón, se me pareció un ladrón, robaba para esa caseta, ¿no? Este, en un momento cayó presa, cayó preso él y fue el padre a sacarlo de la comisaría, cayó preso a esa chica que era la disputada entre el jefe y él, ¿no? Y él, este, iba todos los domingos a ver a su novia que estaba presa y le llevaba cosas, ¿no? Una cosa para que te, o sea, este, esa mezcla ambigua, que era un pibe muy agradable de escuchar, ¿no? Este, muy mentiroso como corresponde, ¿no? Pero, este, no tenía ningún problema en hablar de cualquier cosa, ¿no? Inclusive, algunos diques, este, morales que estaban totalmente al sentido Y ahora, ahora lo puedo decir, ahora lo puedo decir porque con el conocimiento que tengo A través del descriptor de rasgos psicopáticos, digo Tenía una libertad ampliada, libertad ampliada, libertad psíquica ampliada para todo, ¿no? Incluso para el tema sexual Él me comentaba, por ejemplo, que En sus amigos de acá, digamos Vamos a poner un recorretto para ver un barrio acá de Buenos Aires Que es de clase media, media alta Dice, este, se disputaban a un homosexual, ¿sí? Pero, dice Es un mariquita Dice, ¿no? Acá, acá en Argentina Se llama mariquita Al homosexual que tiene demasiados Conductas así De mujer, ¿no? Muy femenino, vamos a decir En sus expresiones, ¿no? Y dice, es muy mariquita Dice, a mí me gusta Dice, pero a mí me gusta Pero más que nada Son los otros que quieren estar con él Y qué sé yo Y este homosexual Dice, se hace así El interesante Así que Le sacó el homosexual Al grupo donde estaba ¿Y qué hizo? Se le llevó a la casa materna Donde estaba esta señora ¿No es cierto? Que trabajaba en colegio religioso Que ella misma era muy religiosa El padre religioso Y en ese entonces Es muy impactante Para ese entonces Se lo presentó Dice, les presento a mi novia ¿No? Y andaba nomás bien Del brazo Y por la calle Como dice Benedetti Escritor uruguayo Con este Su mariquita ¿No? Provocando, digamos En ese entonces El escozor Hoy parece una cosa Común, ¿no? Digamos así Un poquito extraña Pero aceptable En ese entonces Era bastante escandaloso Bueno Ese pasó de largo Por mi vida profesional Como un pibe Con problemas Un poco Diríamos hoy Diría hoy Digamos un poco Ególatra Narcisista Confundiría todas Todas las cosas ¿No? Para aquel entonces Pero pasó Pasó ¿No? Aquel psicópatra Un psicópata Que yo no supe ver ¿No? Y después Otra chica Otra chica También Este Que se atendía Por Por una neurosis ¿No? Era una neurosis Histérica ¿No? Todavía se usaba El término histérica Era una vez histérica También una chica Muy agradable Tiene 19 años 18 años ¿No? Pero me decía Algunas frases ¿No? Que Decía por ejemplo Este Dice Si Yo con mi madre Me peleo Bla 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 Todas esas cosas ¿No? Y Dice El que me da miedo Es mi papá Dice ¿No? Dice ¿Qué te da miedo de él? No sé Dice No sé Pero él me da miedo ¿No? Raro ¿No? Una hija ¿No? Eran varios hermanos Y mi mamá también Le tiene miedo Dice ¿No? Este Y dijo una frase Que me quedó Para siempre ¿No? En varias consultas Estamos hablando Dice Si Estaba en una tienda Y yo me encapriché Quería comprar un jean Y me encapriché Con un jean Y decía Mamá Dice Quiero este jean Él no era un adolescente Grande ya ¿No? Quiero este jean No Pero no 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 puedo ¿Qué sé Yo era madre Y estaba junto al padre ¿No? Y dice Y me dice esta frase Entonces mi padre Me miró Con esa mirada Me dijo Me miró Con esa mirada ¿Sí? Y por supuesto Que me pareció Bueno Notable Hasta ahora lo recuerdo Imagínense Pero ni se me ocurrió Conectar ¿No? ¿No es cierto? Que Ese padre Evidentemente Por muchas otras cosas Que me contaban ¿No? Este Era un psicópata Ahora Lo saco Con toda claridad ¿No? Como ustedes van a hacer Al cabo de unos años Cuando van a ejercitándose Con el Deducto de rasgos Psicopáticos Estos cuadros Lo van a sacar De taquito Como decimos acá Pero aplicando Algo de fútbol ¿No? Pero Fíjense ¿No? Dos casos Muy marcados Y muy notables Un psicópata Adolescente Y una Hija De psicópata ¿Sí? También Adolescente ¿No? Con una madre Más neurótica Difuncional ¿No? Pero el padre Era un psicópata No lo vi No lo vi No los capté Como le hubiera pasado A muchos de ustedes Ahora ¿No? O antes de hacer Esta diplomatura Que no lo ven No ven al psicópata No se ven psicópata Si ustedes no tienen En la cabeza La idea Del psicópata ¿Sí? Después Una Otra cosa Que pasó Con esta niña Esta jovencita ¿No? Ahora digo Jovencita En aquel entonces Era una chica De 19 20 años No lo decía Jovencita Era una adolescente Una mujer ¿No? Joven Pero Este Una cosa notable Es que ella Tenía un novio Cosas que no lo que estaba En absoluto Tener novio Es más Era una chica De muchos novios ¿No? Este Y tenía un novio Y bueno Tenía costumbre De Salía con una pareja Por un tiempo Y la llevaba a casa La llevaba a casa Y después Veía otro Bueno Había un cierto desfile Ahí ¿No? No tenía drama En ese aspecto De ningún tipo ¿No? Tampoco en el tema sexual Esas cosas Un día La madre Y el novio Le dicen Escuchame Tenemos que hablar Con vos Le dicen A esta piba Que se atendía conmigo ¿No? Entonces el novio Le decía Tenemos que hablar Con vos Sí, sí Dice la madre Tenemos que hablar Con vos Ella pensó Que la habían agarrado En alguna de sus Correrías Por ahí Con otros muchachos ¿Eh? Y dice Bueno A ver ¿Qué pasará acá? Y ella me lo contaba así Porque Como toda neurótica Digamos Teatraliza El relato ¿No? No lo hace Así lineal Como lo estoy haciendo yo Sino con gestos Y uno me dijo esto Y me dijo Y dice Le dice La madre Bueno Decíselo vos Le dice Al novio de ella ¿No? De la nena De la chica Y el tipo le dijo Mira Dice Tu madre y yo Ahora somos pareja La madre De esta piba Se había levantado Al novio de ella ¿No? Es cosa Qué barba Lo digo Qué barba Y entonces Digo ¿Y qué pasó? Y yo le dije Bueno Dice Si se quieren Dice ¿Qué quieren que le diga? Me dice A mí Como diciendo ¿Qué otra cosa me queda? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Resultado de eso Al cabo de un mes A más tardar Un poquito más Ella me contaba Que salían los cuatro ¿No? El nuevo novio De esta piba El ex novio Y la madre Que era la pareja De su ex novio ¿No? Mira Cosas Cosas raras Que bueno En aquel entonces Me asombré bastante Hoy ya no Pero Como ustedes Que se largan A esta A esta especialidad De la psicopatía Van a ver Cosas rarísimas 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 ¿Sí? Con respecto a A A A A A Ver Ver el lado oscuro De las relaciones humanas ¿Sí? A veces Algunos toques perversos Este es un toque perverso Brutal Que estamos hablando Ahora Lo podemos definir Con toda claridad De parte De la madre ¿Sí? Hay que vencer Varias cosas Como para Este Sacarle el novio A tu hija ¿No? Para Para Que aparte Ese pibe Tenía Por lo menos Veinte años Menor que la madre ¿No? Mismo ¿Sí? Este Pero hay que Hay que hacer eso ¿No? De ser Sacarle el novio A tu hija ¿No? Como muy Muy Este Bueno Yo dormía En el limbo De la ignorancia De la psicopatía Y ahora Claramente Eran Este Aquellas Personas Una hija De psicópata ¿No? Y una madre Neurótica Y funcional ¿No? Ya el padre En ese Entonces No No vivía Con eso Por supuesto Estaba En otro Lado Bien Entonces Este Ahí Hoy hablamos De este tema Principalmente Hijos de Psicópatas ¿Sí? Hay Muchos Muchos Casos De hijos De psicópata Y Por ejemplo A veces Pueden avanzar Profesionalmente ¿No? Llegar a ser profesional Ejercer Pero siempre Tienen dificultades Estos muchachos O estas chicas Que son hijos Psicópatas En conformar Vínculos ¿Sí? Vínculos Profundos Sostenidos ¿Sí? Esa cosa Natural Que se da En las personas Que no son Hijos de psicópata Que se da Con naturalidad Se pueden formar Vínculos Se pueden formar Novios O relaciones Un poquito más Este Más duradera A veces Completamente Duradera Y terminan Casándose Y esas cosas ¿Sí? Pero a ellos No A ellos les cuesta ¿No? Les cuesta mucho ¿Sí? Les cuesta mucho Digamos Quiero que les cuesta Les cuesta enormemente Confiar Confiar En el En el otro ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha criado En un En una Cultura Psicopática Donde lo que Predomina Es la tensión La descalificación La cosificación ¿No? Este El nunca llegar A ser Este Motivo De 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 agrado Del padre Si es un psicópata O de la madre Si es una psicópata Y siempre Digamos Que la atención El foco De atención Es el psicópata Y la madre También Está pendiente ¿No? ¿No? Del padre ¿No? Este Y después Falta En 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 los hijos De psicópatas El 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 ejercicio De la ternura ¿Sí? La ternura Son esos gestos Afectivos Que no Implican El tema Sexual ¿No? Es Ese Es 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 un gusto Físico Por estar Cerca Del otro Comenzar Por el otro O dar Cariño Al otro Como el caso De La madre Con su hijo Cuando es Chiquito ¿No? Esa cosa Hermosa O Una parejita Que bueno Saciados Ya El tema Sexual Van caminando De la mano Por la calle ¿No es cierto? Van agarrados De la mano Por el simple gusto De tocarle La mano ¿Sí? De tocarle La mano ¿No? O acariciado El pelo O ella también ¿No es cierto? Que le haga Un mismo ¿Sí? Sin Sin connotación Sexual Por ahí está El tema De la ternura ¿No? Que es uno De los más De ellos Sentimientos La más bella Expresión Afectiva Que se puede Tener La ternura ¿No? O un abrazo A veces Ese abrazo Con ese Contenido ¿No? De autenticidad ¿No? El gesto Y ese acompañamiento De 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 esa cosa Este Inefable Que ocurre Cuando se abraza Y el abrazo Es auténtico Esa sensación De ser Confortado ¿No? Por el otro En caso Que uno Tenga Este Una sensación De la necesidad ¿No es cierto? De ser apoyado ¿No? Y que no exista Por supuesto La connotación Sexual Esas son cosas Esas son cosas De la ternura ¿Sí? El psicópata No tiene eso Y muchas veces La complementaria Está tan atenta Al psicópata Lo sigue así Como un girasol Sigue al sol ¿No? Lo sigue así Como un girasol Sigue al sol ¿No? El girasol Es una planta Que tiene una flor Que va siguiendo ¿No es cierto? Al sol A lo largo Del día A lo largo Del día ¿No? Aparece Al oeste Al este ¿No es cierto? Y va girando Girando Hasta quedar Al final Agachado Así En el oeste Como un ocaso Y bueno Y así pasa Con la complementaria Que está tan atenta Tan atenta Al psicópata Que muchas veces Descuida A sus hijos ¿No? Y estos se quedan Sin esa sensación De protección Y sin conocer Muy bien El lenguaje Del afecto El lenguaje Del cariño ¿No? Y se acostumbra A esa cultura Psicopática A esa tensión ¿No? Y están esperando más De parte del padre O de la madre Cualquiera de los dos Que sea psicópata Un reto Una descalificación ¿No es cierto? O una muestra De cosificación ¿Sí? O bien Se acostumbra En otra cosa Que el cariño Se demuestra Con regalos Con cosas objetivas Y materiales ¿No? El cariño Porque ahí se acostumbra A que hiciste algo bien Te regalan esto Te regalan aquello Te dan dinero Muchas cosas ¿Sí? Este Pero carecen De todo lo que Se llama la ternura ¿No? Y por eso Cuando ellos Aprenden Que existe la ternura O sea Que cuando van A las casas De las amigas O de los amigos ¿No es cierto? Y ven las otras Familias funcionales Ese gesto del padre Al pasar Que pasa Y le toca así La cabecita Al hijo ¿No es cierto? Le agarra la orejita Suavemente Obviamente ¿No? Esas cosas Les resulta raro ¿Por qué le toco la oreja? ¿No? ¿La se escuchaba acá? ¿Por qué le toco la oreja? ¿Cuál es el gusto De tocarla Pasar y escutarla La oreja No entendían No entendían Los gestos de ternura No entienden Los gestos de ternura Y Para la pareja común Que se encuentra Con un hijo De psicópata ¿No? O una hija De psicópata Nosotros Este El resulta raro Que 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 la chica Parezca medio robot O sea Que usted La abraza Cuando la abraza ¿No? Está como así Se pone un poco dura O La acaricia del pelo ¿No? Y ella le dice ¿Qué tengo en el pelo? ¿Qué tengo Que tengo en el pelo? Y dice No, nada No Me gusta acariciar Del pelo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si No entiende ¿No? Le cuesta aprender Hasta que de pronto ¿No es cierto? Con el tiempo Si sigue con una pareja común ¿No? Este Va aprendiendo El lenguaje de la ternura ¿No es cierto? Y realmente Después se convierte En una esponja De querer ¿No es cierto? Porque le encontró Digamos La clave ¿No? De la ternura Y le gusta disfrutar De la ternura ¿Sí? Pero hasta ahí Porque siempre hay Un dejo de desconfianza En la pareja Sobre la pareja Es decir Si este No sé por qué es tan bueno A veces me dicen No sé Es tan bueno Pero no sé por qué ¿Qué estar haciendo Para ser tan bueno Conmigo? Está esa cosa De desconfianza Esa porquería Que arruina ¿No es cierto? La espontaneidad La entrega Y todo ese tipo De cosas Estamos hablando De una hija De psicópata Que está con Un varón común ¿No? Le cuesta entender Esos significados ¿No? Bueno Ese es el lado lindo Y bueno Y un camino deseable Que puede seguir El hijo del psicópata El otro ¿No es cierto? Lamentablemente Es que Acostumbrados A los códigos Psicopáticos ¿No? Rápidamente Entiende Cuando se le acerca Este A juntarse Con el hijo Un psicópata ¿Sí? Rápidamente Lo capta Ella lo capta Porque es lo de siempre Para ella ¿No? Se parece a mi papá Como dicen ¿No? Este O el muchacho ¿No es cierto? Cuando una psicópata Llega cerca Se apaña Es lo de siempre Es lo que han vivido Toda la vida Es el lenguaje Afectivo Que conocieron De antes Toda la vida Y este Este Que viene Es un psicópata Joven ¿No? Y que Se entiende Este juego De combinaciones Afectivas Psicopáticas ¿No? Y ahí cae ella La hija De un psicópata Cae fácilmente Con otro psicópata ¿Sí? Porque es lo de siempre Lo que ha vivido siempre Le parece a papá ¿No? Así fue papá O si es varón Así fue mamá ¿No? O sea Entiende Se entiende ¿Sí? Como que Esa hija psicópata Facilita enormemente El vínculo Con otro psicópata ¿No? Y a veces Este Deja a este psicópata O se dejan Se dejan Un psicópata La hecha Cosas así Y ella La segunda pareja También es psicópata ¿Sí? Pero que Entonces ella Acá viene Y me dice ya Después ¿No? Que se recuperó De la segunda Y ya viene a empezar A hacer terapia Conmigo Esa cosa Dice Pero no entiendo Por qué Me siguen Los psicópatas Dice ¿Qué tengo? ¿Qué tengo Para que Vengan los psicópatas A mí? Yo tengo un montón De amigas Están todos Con los pibes normales Chicas de 30 años Ya están casadas Tienen hijos Están pensando En irse de vacaciones O viajar ¿No? Esos son tiempos Fuera de la pandemia ¿No? O sea Tienen planes comunes ¿No? Y ella todavía Ya ha fracasado Varias veces ¿No? Con novios Los tipos comunes La aburren Horriblemente ¿No? Horriblemente Este Bueno Y después La otra salida Lamentable También Triste Es Los problemas De salud mental ¿No es cierto? Droga, adicción Prostitución Este A veces Alguna enfermedad mental Seria Incluso llegando A cierta psicosis O enfermedad somática Pesada ¿No? Eso es donde Aquellos que son hijos De psicopatia No han podido Escaparse De 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 la cultura Psicopática ¿No? Y bueno Y bueno El otro camino Es Que estos chicos Tanto la mujer Como el varón Que no pueden Este Que entienden Que tienen que salir De ahí Si o si O perecer Ahí dentro De ese clima Donde la madre Está mirando Al padre Constantemente Y el padre Está ejerciendo Ese poder Extraño Es irse lejos La excusa Más importante Que usan Es Voy a estudiar A ¿No? Está estudiando Acá en Buenos Aires Están todas las universidades Pero él quiere estudiar A Estados Unidos A Inglaterra ¿No? O a cualquier otro lado Pero lejos Muy 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 lejos ¿Sí? Este Y bueno El recurso también Que muchas veces Van a observar Ustedes En clínica Es el de La chica De 17 18 años Que se Se Apareja Con una persona Mayor ¿No? Mayor para ella De 30 y pico ¿No? Este Y que es Para que la La traccione Rápidamente Y la saque De ahí ¿No? Y se van a vivir juntos Y listo Y se van a vivir juntos Y se van lejos También ¿No? Y forman así Familias Dice Yo lo que quería Era salir de casa Yo lo que quería Ante cualquier cosa Era salir de casa ¿No? No me bancaba más Estar ahí Y bueno Este pibe Me gustaba Bueno Era buen pibe Más o menos Tenía trabajo Es decir Los recursos económicos Son importantes Porque eso lo aprenden Del hogar ¿No? Este Tenía trabajo Tenía Más o menos Y podíamos Sobrevivir Si íbamos juntos Y se iba Hay algo que quería Puntualizar Que es el tema De dos cosas Por este Extraño Y Tenebroso Sistema De la ley Que obliga A los hijos A ir con Un padre psicópata Por ignorancia De los Tribunales Que no Entienden De psicopatía Y por ignorancia También En interpretar Adecuadamente Los decretos De interés Superior Del niño Porque el interés Superior Del niño Sería en este caso Si tienen un padre psicópata Y si los tribunales Pueden determinarlo Es no ir A No ir con el psicópata Porque más daño psíquico Que le pueda hacer un psicópata No hay ¿Sí? Entonces El Supremo interés Del niño Debe estar En que esté En un lugar ¿No es cierto? Donde el niño Puede crecer Y no pueda tener Un director ¿No es cierto? Brutal y tiránico De la mente Del niño ¿Sí? Entonces Por eso es tan importante Este asunto De que los tribunales Por fin Puedan entender Despacio O lo que sea El tema De la psicopatía ¿Cómo van a Permitir Que un niño Este Con un Padre O una madre Psicópata Una vez que saben Que es la psicopatía No puede tener Peor daño ¿No? Y si es una niña Y el psicópata Es el padre También puede correr Otro tipo de riesgo Físico La niña ¿Sí? Porque recuerden Que el psicópata Tiene una libertad Ampliada Y no le importa No le importa Nada Las consecuencias Sobre la niña ¿No? A veces pueden ser Pueden tener Toques perversos Y ahí estamos Con un peligro Un peligro Bastante importante ¿No es cierto? Entonces Cuando lo Cuando se ordenan La revinculación Una vez que están Separados ¿No? Complementaria Y psicópatas Se separan Cuando ordenan Cuando ordenan La revinculación Con un padre Psicópata O con una madre Psicópata Está El tribunal Está metiendo La pata Tremendamente Está perjudicando Horriblemente A los hijos De ahí la importancia De que deben Tomar cursos La gente De familia De tribunales Que atienden A la familia Sobre estos asuntos Y después El otro tema Después pasamos A las preguntas A menos que ustedes Tengan otra cosa Planeada Es este Es el tema Que ¿Por qué? ¿En qué momento El psicópata Capta a los hijos Y se los lleva A su casa? Y aparte Los hijos Quieren estar Con el psicópata ¿Sí? Ojo Eso no hay que descuidarlo ¿Sí? Porque A veces La madre Quiere Educarlo Educarlo A los chicos Y a veces Se pone un poquito Muy disciplinadora ¿Sí? Y entonces El pibe Está en Como va a ver El psicópata Por la ley De miércoles Esta que estamos diciendo Y a la madre Entonces ve a la madre Disciplinadora Que quiere hacer El trabajo Que nos hizo En todos los años anteriores Y disciplinar a los chicos Este Y por otro lado Va a un lugar Donde lo dejan Hacer de todo No tiene límites Le dan todos los gustos Hay plata Quiere un jean Tomá Camisa Esto O sea La parte económica Es un gran Ceñuelo Que usa El psicópata Para que sus hijos Se queren Y de pronto Los toma En una edad Que a lo mejor 13, 14, 15 años Donde La apariencia Para el pibe O la pibita De 13, 14 años Es muy importante Porque la presentación Social Y todos Tienen tal zapatilla Tal jean Tantas cosas Y a veces Las madres No pueden Porque el tipo El psicópata Se encargó De dañarlos Económicamente Pero el psicópata Sí Y le dan todos los gustos Y bueno A veces optan En sentido material Los pibes Y se van ahí ¿No? Con el psicópata Después está el trabajo De que el psicópata Siempre dice Tu madre es mala Yo quería seguir con usted Y ella no quiso Todo ese discurso De la madre mala La mala De la película Y a veces También se quedan Y quedan por eso ¿No? Dividir para reinar La vieja consigna De Maquiavelo Recuerden que Este Ellos necesitan Que los hijos Prácticamente estén Peleados entre ellos Y todos Contra la complementaria ¿Sí? O al revés ¿No? En caso de que La madre sea psicópata Todos contra el complementario Este Así que Sí, sí Que hacen diferencias Favoritismos Crean un estado De injusticia Injusticia Entre los hijos ¿Sí? Hay favoritismos Hay todo Para que se generen Este Discusiones Y odios Entre ellos Recuerden que El psicópata Es un gran Manipulador De las emociones De Generan odio Generan miedo ¿No? Todo ese tipo de cosas Y después Este Pueden adoptar Como Como Pueden adoptar Como Este A uno de ellos Como favorito Y mostrarlo Ostentosamente A lo largo De los años Yo Entendí ¿No es cierto? Que Este Los hijos Hay padres Que tienen Un toquecito De favoritismo Por uno De sus hijos El tema De que son todos Iguales para mí ¿No? Ya Yo no lo creo Mucho ¿Sí? Siempre hay un toquecito De favoritismo Por uno De los hijos Pero esto Del psicópata Es ostentoso Tiene que La hija Tiene que desistir ¿No? Desistir De esa De esa lucha ¿No? De convencer A los hermanos Porque ella No es la mala La película Y que la madre Es una psicópata Primero Porque los hijos Están en distintos Grados de entendimiento De que es una psicopatía Y que no es una psicopatía Y aparte Están más o menos Captados Por la madre Psicópata O sea que es un trabajo Inútil Que está haciendo Y un desgaste Tremendo ¿Sí? Así que Yo le digo A esta O ustedes Que deben asesorar A estos hijos Que quieren advertir A los hermanos Que están Con una madre Psicópata Que no hagan eso Y que esperen ¿No es cierto? Que los hermanos Vayan evolucionando Y traten de salir A su manera ¿Sí? Por otro lado Recuerden que Cuando se va La hija De la casa La psicópata La genitora psicópata ¿Qué hace? Empieza a hablar Pestes Y Todo tipo De injuria Sobre la hija Que se fue Y lo desagradecida Lo injusta Que fue Y como la hace Sufrir a ella Que se haya ido O sea Le mete Porquerías En la cabeza A todos los hermanos Y que Los predispone Muy negativamente Contra la chica Que usó la libertad Por dos motivos Primero Porque es maldita Porque sí Y hace sufrir La psicópata Y segundo Porque no quiere Que los otros hijos Se vayan Pide que Sufre Y trata Y trata desesperadamente Que la madre Lo quiera Que eso es lo que Le pasa A la mayoría De los hijos Que en algún momento Algunos de ellos Sobre todo Los que son Sensibles Quieren que la madre Lo quiera ¿Sí? Y hacen todo lo posible Para que la madre Lo quiera ¿Sí? Y bueno Así es justamente El hijo De un psicópata Es eso ¿No? Es eso que Justamente Tiene esta Licenciada Esta colega Por un lado Digamos Tiene mucho Tiene criterio Para saber Que está En algo raro Que esa madre No es común Y por otro lado No puede dejar De querer a su madre Obvio ¿Sí? ¿No? En ese caso Lo que tiene que hacer La terapeuta Es mucha Pero mucha Mucha docencia Explicarla Una vez Dos veces Tres veces Sin Hablar mal De la madre Sin agredirla Sino que decirle Que es una condición Que tiene la madre Y hacer mucha Mucha docencia ¿No? Y explicarle Al pibe Lo que le está Pasando al chico ¿No es cierto? ¿Por qué está teniendo Esas dos Esa cosa ambigua ¿No? La crítica Por un lado Y el amor Por el otro lado ¿Qué posibilidades Hay para una madre Cuyos hijos Están captados Por el genitor Psicópata? Entiendo Que quiere decir Que los hijos Viven Con el psicópata Cuando están separados ¿No es cierto? Las psicópatas De la complementaria De la complementaria Del psicópata ¿No? Entonces Todos los hijos Se fueron Yo tuve muchos casos De esos Los hijos En bloque Tres, cuatro Se van ¿No es cierto? Y viven con el psicópata Entonces ¿Qué posibilidades Hay para que una madre Para una madre Cuyos hijos Están captados Por el genitor Bueno Muy bien Lo que tiene que hacer La madre ¿No? Por los resultados De casos Que hubo acá Es uno Esperar Dos Mostrarse siempre Afable Y afectuosa Con los hijos ¿No? Pero siempre poniendo Ciertos límites Porque los hijos A veces vienen A verla A insultarla Vienen Vienen a insultarla ¿Sí? A descalificarla A hacerle reproches ¿No? Vienen En realidad Vienen a ser La voz Del psicópata ¿No? En el formato De hijos Son como Repetidores De lo que dice El psicópata De las calificaciones ¿No? No explican nada Ustedes Como madres No explican nada Este No los agredan A los hijos Y Pero también Ponen ciertos límites Ante los insultos Esas cosas Que a veces Insultan Estos chicos Que están viviendo Con psicópata Y vienen A visitar A la madre ¿Sí? Las posibilidades Son Muy escasas Pero El tiempo A veces Cuando digo tiempo Ojo No es una semana Dos semanas A veces son años A veces son años ¿Eh? Yo recuerdo El caso De una señora Que estuvo Un día Se da cuenta ¿No es cierto? Que Que psicópata Y apoyada Por toda la familia Se puede ir Los hijos Eran grandes Incluso Había dos profesionales ¿No? Este Había un solo Pibe Que tenía Más de 18 años Ninguno De los tres Se fue con la madre Es más Es más Durante tres En chiquitos En chiquitos Eran bastante Con pinche Las dos familias ¿Sí? Y entonces La madre ¿No es cierto? Del chico que se casa Le invita a ella A la iglesia ¿No? Y a la fiesta A la madre ¿Sí? De estos pibes Que se habían ido Con Con el psicópata ¿Sí? El pibe ¿No es cierto? Un tipo Profesional ¿No? Criterioso Que tenía Su trabajo Etcétera Etcétera Y que Digamos Realmente Tiene un afecto Muy importante Por el pibe Que se casaba Que era su Gran amigo Cuando entró A la iglesia Y vio a la madre Dio media vuelta Y se fue Se fue O sea Que estos Desplantes ¿No es cierto? Así De agresión Este No son Este Para nada Frecuente Y la hija Que también Era una profesional De la contabilidad ¿No? Le gritaba A A Cuello A Cuello A gritos Fuertes ¿No? Le gritaba Le gritaba Le insultaba ¿No? Cada vez que la veía Tuvieron que pasar Siete años Siete años Para que se acercara A esta hija ¿No? A tomar un té Con la madre Y después ¿No es cierto? Un año más Para que el otro hijo Se acercara Y charlara con ella Así que bueno A veces Esa espera Dura mucho Muchos años Bueno Oficialmente Doy por terminada La diplomatura 2 Oficialmente ¿No? 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 ¿No?